Puedes que todo sea mentira, ok, pero la verdad tampoco es tan amiga, wow Siempre el otro es lo de la avenida, ¿por qué? Porque siempre supe bien lo que yo guía, hey Piden más, quieren más, demostrar quién está y la verdad que el style es igual a quien más Yo no sé quién es quién, pero lo que es real siempre se mantiene aunque lo quiera, boo Puedes que todo sea mentira, ok, pero la verdad tampoco es tan amiga, wow Siempre el otro es lo de la avenida, ¿por qué? Porque siempre supe bien lo que quería, wow Piden más, quieren más, demostrar quién está y la verdad que el style es igual a quien más Yo no sé quién es quién, pero lo que es real siempre se mantiene aunque lo quiera, boo Míralos guachín con cara de no sé, moví un par de fichas y ahora sabes quién es Toda actitud, nada de name, siempre hacen aunque no se sienta bien Sin disparos, ganos, plicos y sin caros lo hago perfecto porque soy de esos guachos que educaron Diciendo que la vida solo es el proceso en el que logra lo que está queriendo Y yo no me voy a morir diciendo que lo que me dejé de hacerlo Más emocional con el paso del tiempo, es que siendo loco es más poco y no me acuerdo Nunca pude pensarte realmente lo que siento, mis mejores letras las escribí el resentimiento Y siento que soy distinto porque busco un cambio y seca, los tíos se le ganan pocas hances Los perros me ladran para ver si tanto la aguanto, cuestión de rangos Sé que en el barrio buscan money con laburo, con la 40, pero quiero que mis homies vivan todos de la music Que no sea solo un hobby que tengamos hasta viejos y que esa cuestión de tiempo pa' que vivamos la movie Puede que todo sea mentira, ok, pero la verdad tampoco están amigas, wow Siempre los trolos de la avenida, ¿por qué? porque siempre supe que es lo que quería, wow Piden más, quieren más, demostrar quién está y la verdad que el style es igual a alguien más Yo no sé quién es quién, pero lo que en real, cofe se mantiene aunque lo quieran ver más Micro dosis, al ritmo haciéndote mover el toxic Yo si fuera como yo sería dócil, no sin antes saltarme el antidoping Ni pasarme el juego con mis huevos como outfit Me gusta bailar con funky, ni saltarme el flow como chonky Ese manager se parece a Don King La vibra solo sube, me susurra ya do it No quiere que la dude, me susurra ya do it La vibra solo sube, me susurra ya do it No quiere que la dude, 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 dude Puede que todo sea mentira, ok, pero la verdad tampoco están amigas, wow Siempre los trolos de la avenida, ¿por qué? porque siempre supe que es lo que quería, wow Piden más, quieren más, demostrar quién está y la verdad que el style es igual a alguien más Yo no sé quién es quién, pero lo que en real, cofe se mantiene aunque lo quieran ver más Puede que todo sea mentira, ok, pero la verdad tampoco están amigas, wow Siempre los trolos de la avenida, ¿por qué? porque siempre supe que es lo que quería, wow Piden más, quieren más, demostrar quién está y la verdad que el style es igual a alguien más Yo no sé quién es quién, pero lo que en real, cofe se mantiene aunque lo quieran ver más Wow